El Al-Ali Sporting Club, conocido popularmente como Al-Ali o El-Aali, que en español significa el nacional, es el club deportivo más laureado de Egipto. Tiene su sede en la capital, en El-Ali. El Al-Ali fue fundado en 1907 como un club, donde podían reunirse los líderes de los consejos estudiantiles de El-Ali, durante las revueltas contra la colonización. En los años 80, el Al-Ali logró ganar su primer título continental, la Liga de Campeones de la CAF en 1982, título que ya había logrado en 1969 otro club egipcio, el Ismaili. Al-Ali disputa sus encuentros como local, en el Estadio Internacional de El Cairo, y tiene una capacidad para 75.000 personas. Fue inaugurado en 1960 y es el segundo estadio más grande de Egipto y el quinto de África. Al-Ali, es el club más laureado del fútbol egipcio y africano. Tras ganar la Copa Confederación de la CAF, la Confederación Africana, en 2014, el Al-Ali suma 20 títulos confederativos internacionales. Ese hecho en sí, es una proeza mundial. A nivel local, el club ganó en 40 ocasiones el Campeonato de Primera División de Egipto. 36 veces conquistó la Copa de Egipto y 10 logró alzar la Supercopa de Egipto, siendo el máximo ganador a nivel nacional. A nivel continental, el club ha ganado 8 veces la Liga de Campeones de la Confederación Africana de Fútbol, y es el máximo ganador absoluto de esa competición. La octava, y la última de ellas hasta el momento, la conquistó en 2013 contra el Orlando Pirates de Suráfrica. El segundo club con más títulos de la Champions League africana, es el Tepe Mazembe de la República del Congo, con cinco títulos. El Al-Ali, además tienes cuatro recopas africanas y seis Supercopas africanas y la Copa Confederación de la CAF en una ocasión, que conquistó en 2014 ante el CB Sports de Costa de Marfil. Hasta el año 2018, el club ha ganado 133 títulos oficiales en toda su historia. Uno de los hitos más importantes de la historia del Al-Ali, fue el reconocimiento por la Confederación Africana de Fútbol, como el mejor club africano del siglo XX, que le fue otorgado en el año 2000. Al-Ali proclama con orgullo, que tiene alrededor de 50 millones de aficionados en todo el mundo. Al-Ali es parte del grupo selecto de máximos ganadores de títulos internacionales de cada continente. El mismo está conformado por Al-Ali, representando a África, junto al Real Madrid, representando a Europa, Club Atlético Boca Juniors y Nacional Club de Fútbol de Sudamérica, el Club América Mexicano de Norteamérica, el Al-Hilal de Asia y Auckland City de Oceanía. Con el Club América, comparte la singularidad de ser los únicos en el mundo que encabezan como máximos ganadores, de manera simultánea, los palmarés de sus torneos respectivos de Liga, Copa y Campeonato de Clubes Continental. Su tradicional rival en Egipto, es el Zamal Exporting Club, con el que disputa el derbi del Cairo. Otro motivo de rivalidad máxima es que el Al-Ali, es el equipo de las clases media y trabajadora, mientras que el Zamalek es el equipo de la clase alta de el Cairo. Entre 2004 y 2007 estuvo 71 partidos sin perder. El 1 de febrero de 2012, al finalizar un encuentro que les enfrentaba al Al-Masri en el estadio de Puerto Said, se produjeron una serie de altercados, que acabaron con la vida de 72 personas, siendo esta llamada la tragedia de Puerto Said. Como consecuencia, el club paralizó las actividades de todas sus secciones deportivas. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.